muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de el ring episodio número 36 y bueno después de hacer arder el gran árbol áureo hemos vuelto a la mesa redonda y aquí también hay cambios aquí también hay cambios y bueno como sabéis cuento como siempre con la ayuda de vieron que ahí está ahora vieron y además estás en un sitio donde había antes un npc y ahora no está que ha pasado aquí o ha muerto o se ha ido le recojo el objeto y recoge el objeto esfera de coren y eso es el personaje que había ahí no este era el que daba con milagros que daba milagros hablamos con él si habla con él has quemado el árbol áureo verdad por lo tanto la mesa redonda caerá pronto también no debes preocuparte por eso la mesa redonda ha servido para que un sin luz ocupe el trono del señor del círculo y si para ello ha hecho falta que el árbol áureo ardiera natural que la mesa redonda desaparezca también ya vale ya está lo que está basado o sea esto era sólo un medio de refugio mientras se buscaba al nuevo señor no de sí sí vale dónde vamos ahora vamos a viajar y vamos a ir al jefe que nos quedaban los picos de los galantes pues sí correcto y vamos a hacer zona de jefes que nos quedan ya antes de seguir con la zona principal que acordaros que después de hacer arder el árbol llegamos a esta zona una nueva zona está como en el cielo que se llama tumba en ruinas de la bestia vale para una zona exacto para los amigos pero antes vamos a acabar con algún jefe que nos quede por aquí para el cual cual vamos ahora aquí hacia abajo a la iglesia a la iglesia aquí si hay que ir ahí como ya veremos y como siempre no hay que bajar que están los gigantes a ver aquí podemos caer tenemos la mano justo detrás sí tenía una mano persiguiéndome vale es ese edificio de ahí ya estábamos la por aquí por aquí nos hemos llegado voy a mirar de hecho si no a ver si hay una runa o cortará dentro lo mejor sí seguro que es dentro pero ahora creo que no hay nada nos hemos hecho la vuelta y ya pensaba bien sí que lo que más me gusta de este juego es que creo creo a pesar seguro que jugarlo solo es también muy bueno pero que creo que el cooperativo este juego es el juego es totalmente diferente la experiencia yo creo que es increíble y lo que más me ha gustado es como empezamos sin saber pelear juntos sabes que sin estar coordinados porque los dos peleamos muy distinto y nos costaba adaptarnos y como en cambio ahora nos coordinamos súper bien sabes es verdad que me tiene flipado como acabas complementando de tanto con contigo peleando sabes parece increíble mira podemos abrirla ellos yo no estuve anarquistas yo no la gestaría porque si no es jefe o algo sabes No, ahí no hay jefe Un monje A esto me refería, a ver A esto precisamente Vale, a ver si hay Toma ya Vale, y por ahí No hemos mirado, pero ¿dónde quieres ir primero? A ver, por ahí es el camino principal Seguro Como que había un muro invisible Hostia, a lo mejor Ese es el otro acceso ¿Solo es para esto? Es que lo cojo Me quiero caer Vale, nada Bueno, es raro Que solo hubiera esto, ¿no? Bueno No, si fuera un muro invisible sería algo distinto Sí Vamos a ver Hostia Vale, hay que ir a la luz A la luz Está ahí Ah, vale, vale, vale Correcto, es verdad Si no, no lo podremos ganar Bien Vale, aquí estamos a salvo Bueno, a salvo Cuando entren aquí Vale Ahora que venga el gato Bien No sé por qué seguía iluminado Estaba afuera Pero bueno No, no, porque una vez está aquí ya Vale, ya es como que ha perdido esa sombra, ¿no? Sí Vale, hay fuego Aquí antes había algo aquí abajo Me he quedado a nada de morir, ¿eh? Estaba a nada ¿Lo has visto? No Mira, aquí hay escaleras Nada ¿Va a poder ir aquí? Sí No hay nada Solo voy a subir Algo vendrá, ¿eh? No, era para la afuera Míralos Ah, vale Hay que hacer que suban, ¿eh? Sí, era para coger el afuera Eso ¿Vendrán? Sí Vale Entonces por aquí El fuego en teoría no llega O sea No A ver Vamos a ponernos aquí justo A ver si hay algo Vale Vale ¿Ha bajado? Sí No, no, no Pero no está del todo, ¿verdad? Que vuelva a dar, ¿qué pasa? Más arriba No ¡Ah! Solo tiene dos Vale Vale, vale, vale Ya me vea, ahora baja, ¿vale? Ya ha bajado Aquí se nos dispara ¿Y estos golpes? Bien Vale ¿Será muro? No, no es Entonces A ver Vale, aquí hay camino ¿Y ahí arriba hay algo? Mira Hemos de hacer que baje Para poder subir allí luego, ¿eh? Ah, no, tampoco llegaríamos, ¿no? Nada A ver, a ver, a ver No, no llegaríamos Pero verdad Bueno, tengo Vamos a seguir, a ver Eh Un G Bien Bien, 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 bien Ah Es un atajo, ¿no? Debe ser Vale Bueno, no lo sé Vamos a seguir, a ver No, bien Vamos a seguir, a ver Aquí hay algo, ¿eh? Hay un ascensor Pues vamos ¿Quedamos? Sí Y desciende El portón Se abre el portón, creo Ah, perfecto Bien A ver qué pasará Eso pasa A ver si hay una luz No podemos No hay luz No hay escapatoria ahí, ¿eh? Vale, solo hay un Ah, estará por ahí, claro Vale A ver A ver Vamos a inspeccionar Cómo podemos pasarlo O habrá que pasar de él, ¿eh? Eh No Ya se levanta Hay una puerta Ah, es la puerta cerrada Bien ¿Lo ves? Sí, y se abrirá cuando lo matemos a él Entiendo Pero claro, no hay luz Eh, hay que tirarse por aquí, seguro Por ahí lo mejor Tírate Sí Y habrá que activar la luz Hostia, espérate Es muy Bien 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 Vale, vale Muy bien, muy bien la idea de bajar ahí Sello del gigante Un sello No, creo que es un arma Será para él Es para tirar hechizos Vale Por aquí no hay nada más No Vale, vamos a ver dónde va Hay dos caminos A lo mejor hay que echarle a él el sello ese Para el gigante este así No, no, eso es Solo con un talismán para hechizo ¿Por dónde vamos? Ahí había algo también Sí, ahora voy Yo no me tiraría aquí de momento Vamos a probar primero ahí, sí ¿Cuántas mazmorras nos deben quedar todavía? ¿De catacumbas? Sí Quizás esta sea la última Ah, mira, aquella escalera mejor, ¿no? Sí Quizás sea la última esta Hostia, ahora ha un gato Ah, bueno, no, no es la última Ahora ha un gato, tío Vale, hay la luz Hay luz, hay luz Muy bien, bien Vale, ya tenemos uno Ahora que venga el otro Ahora que venga el otro, ¿no? Sí Porque por ahí hay algo Entonces, mira, perdona Es una Solo hay una planta de esas No le hago que venga, eh Ya viene Cuidado ¿Viene? Sí Sí, sí, sí Ya está ahí, ¿eh? Nada Bien Vale, perfecto Aquí no hay nada más Sé que hay, sé que hay Hay una escalera Otra escalera que sube otra vez Curioso A ver, ¿dónde nos ha dejado? Vale Mira, ya lo entiendo ¿Qué? No, no lo entiendo Estamos donde el troll Estamos donde el troll, tío Claro, pero ¿Ves ese círculo de ahí? Ahí ha de haber una luz Ah Anda ¿Has visto bien que estos muñecos? Sí Son los que iluminan esto Ya Y esa que estaba apagada ¿No tendrá ningún tío de estos cerca? Seguro que sí Y si hay algo debajo del ascensor En el hueco Ah Ah, vale Podemos mirar ¿Dónde estaban los ascensores? Ah, vale Por aquí no Ya te entiendo Es por la otra escalera Ahí está la larga, ¿eh? Ah, vale, vale Pues por la larga, sí Puede ser lo que dices, ¿eh? Porque es lo único que nos falta por mirar Claro Y no hay ninguna estatua aquí Entonces ha de estar por el ascensor A ver Mira, baja Sí A lo mejor el ascensor es la clave Voy a activarlo Sí 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 Qué bueno eres, bien A ver Qué grande Entre los dos lo hemos descubierto Vamos Muy bien, bien Y aquí ahora no habrá nada, ¿no? No Vale, vale Venga Voy a hacer que venga Sí Ya viene Ya viene Ya está Se acabó, cerdo Estiramos Pero la puerta se abre Qué bueno, bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy inteligente, tío Vamos allá A ver qué gente El jefe hay, ¿no? Sí Vamos al igual Venga, va A ver qué nos toca Ah Bueno No es muy fuerte ¿Se hace ahí? Sí Ah, no ha explotado ni nada No No Se acaba de haber una explosión Ahora sí Vale, ahora sí que ha explotado Wow, me ha muerto Uy No, no, no hay nadie Venga por mí Lo ha esquivado Bien Bien Viejo héroe Muere, hostia, su armadura La armadura La armadura es bonita Es que como es de manga corta La armadura Queda muy mal Ah, tiene un rollo Tiene un rollo Me gusta Voy a ir así Un poco Diferente a todo Venga, vamos un rato así Ahora sí Vamos a viajar Sí ¿Dónde vamos? Al santuario de la bestia en Kaelit Kaelit, hombre Arriba del todo Muy bien Oh ¿Aquí qué? Ah, es verdad Que nos quedaba ¿Qué? Ah, nos ataca este Vale, sal, sal Vale, ahí está No, no está Hostia Vale, será porque hemos llegado a Farmuzula Vale Hay que cagarse a este, ¿no? Este es el lino No sé qué es lo fuerte este Bueno Ah, quitamos vida, eh Bueno Hombre El desnivel ayuda, eh Aunque no siempre Correcto Oye, bien Boa Qué tira ¿Eh? Está andando bien y por qué está acá porque nos hemos cargado el árbol claro se ha desconectado el mal no, tío gacho de verdad ay mierda perdón no no es culpa tuya vale, ya estoy, voy tanque, tanque, voy bien a ver a ver a ver bien uuuhh eh, vale uuuhh, me he arrasado, tío puede ser, eh vea, espera que no me he curado, mierda le he cagado vea para la tabla y ahora si está vamos bien como ya chaval y sin pilas se cabrona ha estado bien está muy bien tenemos un problema que no podemos volver al santuario ya de verdad pero porque que ha pasado pues como no podemos matarlo no espérate mira que el árbol está ahora ya está está muy lejos no está aquí abajo también hay un jefe en el puente a pos mira vamos a por él no sí y que ha de ser de noche no caballeros es un dragón la madre que lo vaya lo veo vamos a poner por el último dragón vamos dragón de estos enciclados bien a sube de nivel y que sea de día este aparece de día y de noche no si eso bueno lo vamos a intentar que no se diga este es el más fuerte ya no tengo que ser más fuerte no lo sé porque esto es kylie teoría ya pero es la parte difícil de que ya pero bueno ya lo hemos hecho bien bueno no no pero este es un dragón normal tira si este es fuego casi que mejor con torrenteta no y con paciencia hacemos daño de hecho creo que este es más fácil solo porque no tira hielo ni ni conciencia facción es solo por no bien bien ahí castigando puta madre te ha matado al caballo si pero bueno lo puedo recuperar si No tiene espacio. Ese es el correcto. A darle, a darle. Es sombrado. Está pillado. Mucho, mucho. Está muerto. Se acabó. Qué bien. Se acabaron los dragones. Sí, bueno, quedan un par, pero son distintos. A subir de nivel otra vez. Vale. Vámonos, verlo. Lo que tú digas. Hay mierda, enanos de esos. Sí, vamos a pasar de ellos. Mierda. Veneno. Tiran peste. Gracias por activarla, tú, tío. Tú la llevas, ¿no? Están envenenadas. Sí, pero aquí hay una gracia. Ah, mira qué bien. Venía. Hay que hacer que sea de noche. Vale. Ah, míralo. Nuestro amigo. Anda, yo te veo como si tuvieras veneno, tío. No tengo veneno. Este tiene un ploco para hacer que se caiga, pero... No. No hace falta. No. ¿Vale? Venga, ahora Ya sé ya, cerdo Vamos Oh ¿Dónde va? ¿Eh? ¿Dónde va? ¿Cafe? ¿Qué hace este tío? Que se va ¿Qué ha pasado? Está mirando antes de morir A ver, se quiere suicidar ¡Hala! ¡Ahora! ¡Qué bueno! Otro más ¡Vamos! Vale, ¿hacia dónde nos dirigimos? Al árbol Ah, ¿qué no lo hemos hecho? No, porque es la Es verdad, es verdad Está aquí Vale, este tío Aprofefacción Vale, el fuego lo reviento Bien, vamos Muy bien 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 Oh vaya Un batazo Bien Bien Qué buenos, tío ¡Hala! Venga A ver esto Lágrima dura Iridiscente Lágrima rota Con puntas de piedra Aumenta un tiempo La negación de daños Y la otra Y la otra Vale Vamos ¿Dónde vamos, Vieron? Aquí hay una gracia cerca Pues vamos a por ella Si subimos de nivel ¿No? Sí Por aquí debe haber una cueva Ah Vale, es el último de Kaelid Que es el que vamos a hacer ahora Y es por aquí ¿Es donde aparece la bola Esa mágica, tío? Este punto es para farmear ¿Eh? Aquí aparece una bola Que si la esquivas Mira Exacto Ahora va por ti bien Sí Si se cae el mar Te da almas Sí Te da almas Cuando Bueno, estás Bastante al principio del juego Va bien para farmear Algunas Algunas runas Uy ¿Qué te ha pasado? Me ha aparecido Ah, que vuelve Mira ¿Estará por aquí o qué? Sí, sí Es aquí Por esta zona Ah, papá oso Joder Es aquí Bien 140 140 estás A ver 142 Bien Un oso Esto no se caerá ¡Hostia! No quitamos nada Va por ti Bien Vamos a rematarle Para que podamos Buah Saliendo por Hay Dios Vale, vale Va por bien Buah Durísimo, eh Es que este es un objeto al inicio del juego Buah Buah Vale O sea, nos hemos dejado cosas aquí ¿Ah, sí? Voy Me he dejado Ah, sí, sí, sí Y mira, aquí hay camino Pues venga Ah, pero has bajado ¿Qué hacemos primero? ¿Vamos? ¡Venga, va, tira! Vale, vale Por ahí hay más camino Abajo Sí Vale, vamos primero aquí ¿Por qué hay una gruta? A ver Vale Ah, vale Estamos abajo Debe ser lo mismo, ¿no? O sea Sí ¿Cómo puedo con este? ¿Hay otro? Sí Vale Bien A ver ¿Qué hay aquí? Yo creo que es el camino hacia el boss Sí 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 Es Ah, mira Que aquí hay, peña Es el boss, es el boss ¿Esto es el boss? Sí Sí Es justo los que había en farmacía Esa Esa Larda Muerte Te dejo con eso ¡Eso es lo mismo! ¡C стол Incluso Tenemos ris se acabó digis alismán del dragón y genio más dos regresar a la entrada, sí, ¿no? sí vale y ahora nos quedarán un par de jefes y ya está, ¿no? sí, me voy a explicarte lo que queda, ¿vale? nos queda uno que está en Liurnia, que nos lo dejamos y uno que está en el río Siofra joder, tío, cómo hemos avanzado en el juego ya está todo el mapa abierto, casi tela vaya telita, Vieru espérate no, voy a hacer que sea de día no, no, que estoy apareciendo vale, vale y así sí vale, ¿ves esa montaña de tu derecho? ¿esta donde hay un castillo? sí vale nunca fuimos ahí porque creo que un día un día con los aire nos perdimos y nos fuimos pues mira y mira ahí, tío, qué bonito wow qué zona más chula está si te fijas también depende de la zona en la que estás estás en zona como más de otoño otras de más que es como invierno otras parece más como verano primavera, ¿sabes? sí pensamos de él, ¿no? vale, sí es que estoy un poco harto ya de estos gigantes qué bien oh bien hemos llegado vale, arriba del todo hay una gracia ah, mira, un teleport vamos a ir primero sí, espérate, vamos sí, sí es arriba, arriba hay cuatro campanarios hay que elegir uno que me dé la gana o qué no, no ahí es uno perfecto aquí está igual aquí vale pero aquí ven aquí, ven aquí en el cofre, un momento mira, llave de espada imbuida vale, ¿dónde vamos? bien, aquí oh pero qué cosa, tío qué cosa más increíble, Viero momento, eh momentazo, va esta llave sirve para activar una de las torres no y estas te dejan ir a una zona avanzada del juego solo a una pequeña porción excepto que te llevan a una zona anterior ¿cuál? ¿y qué suerte o qué? no, porque hay un mensaje a ver, déjamelo leer hay que leer, ¿no? o algo sí precipicio de la espera eso quiere decir precipicio de la espera no lo sé vamos a ver las otras dos sí tenemos dos oportunidades no podemos cagarla, ¿no? no, supongo que hay alguna manera de conseguir otra pero no sé cómo ¿pero sabes cuál hemos de coger o no? esta no es ah, esta es lo de abajo, ¿no? ah, seguramente claro la que no entendía mucho es la de la caída tierras en ruinas vale, es la de la caída vale tierras en ruinas tierras en ruinas te lleva a faro mozula claro claro pero solo al principio es esta o sea, no te deja explorarla entera es esta, ¿eh? sí le pongo, ¿eh? sí bueno, tú tienes otra llave de todas maneras yo tengo otra por si acaso, claro vale y esto nos lleva hacia un bosque que tenemos que hacer, ¿no? que si no vas ahí no puedes hacerlo las otras dos no tienen jefe míralo qué grande espérate ¿sabes dónde estamos? ya de la espera claro no, no vayas aquí no vayas aquí ¿qué? ¿por qué te caes? hombre, ya veo que hay no, no, no ¿a qué es mentira esto o algo? sí, porque esto es detrás del jefe o sea ¿sabes cuándo empezamos el juego? sí empieza en esa casa esa de ahí la capilla esa, ¿no? sí y si ganas el jefe vienes por aquí y te caes ahí ah, coño vale hostia primero vamos a matar a los ¿hay alguna ruina aquí? no creo ¿ya que hay que ganarlo sí o sí? sí vale, yo creo que será hombre, sí es un jefe del nivel de Liburlí es el primer jefe del juego va a estar muy insertado tío ¿cómo los aguanta, eh? los ataques bien vale si es que no te da casi ni runas, tío vale pues ahora sí que lo tenemos hostia muy curioso esto, eh para hacer pues hacer este boss vamos a caernos ya de paso ¿más fácil? ¿no nos vamos? ah, bueno, sí vale vale, va, vamos a ver ¿hay que ir al subsuelo? al subsuelo muy bien y al déjame ver ¿nos hemos dejado alguno aquí? sí anda hay que ir abajo a la de abajo de esta a la derecha aquí, orilla del río Siofra esta zona a mí me gustó mucho, tío a mí también es verdad que aquí había que encender las hogueras, ¿no? sí hay que subir por un pilar roto vale hay que usar un pilar roto, ¿eh? si lo encontramos aquí creo que es sí, es este mira míralo hay que meterse aquí, ¿no? sí qué bueno nos lo dejamos se está escondido joder, claro hostia, es que encontrar todo esto tela, ¿eh? vale y ahora hay que explorar esta zona vale qué bueno, ¿no? estamos justo arriba de antes mira, si mires abajo claro, estamos a parte de arriba ¿no? sí y ahora hay que ir hacia aquí sí, no sé no sé cómo es pero no será muy grande sí a ver esto a ver esto ah, por aquí por aquí no, no se puede subir ¿no? ah, mira, está ahí ¿ya lo has visto? sí mira entramos aquí dentro y luego vemos algo ¿vamos aquí? a ver qué hay uy, no parece que hay mucha cosa es bueno limpieza mira, aquí pedia de forja coño vámonos vámonos a poder ¿qué? míralo es este, ¿no? sí ah, vale ya sé quién es el comandante de sus soldados guau está pillando ¿pero qué le pasa? que debería estar haciendo sonidos yo aún creo de iniciar el combate pues nada pues muy bien soldad draconiana hola así está la labarda de dragón ahí hay algo a ver, mira espera ¿qué hace? sí ataca normal pero luego ah, bueno, también hace así y el ataque especial es increíble este sí que mola y ahora ataca con con electricidad marca cicatrizada de marica te hacen más daño y te suben un poco las estadísticas vale ¿nos vamos de aquí? sí nos quedamos en el subsuelo ahora vamos arriba de todo a la a la de arriba del todo ¿pruno del príncipe? sí ah, estás ahí sabía que vendrías ¿qué es lo que pretendes? renegar de nosotros y de nuestras costumbres como esos bárbaros dogmáticos de la orden dorada vale vamos a volver a hablar con ella pero aún no vale vamos a hacer no pasa nada vale, no lo vamos a hacer raro sí vale mira, ven un momento si me deshacía atrás y arriba ostia esto lo vi el otro día en el vídeo ese ¿este quién era? este es Godwin que murió solo su alma y entonces su cuerpo empezó a crecer mucho y por eso ella lo custodia ¿no? aquí sí vale guau vale vale ¿qué hacemos? ¿vieron? déjame ver exactamente lo que hay que hacer para no ser contigo me encanta esta armadura perdona tú dices que no pero me encanta como me queda la combinación espectacular vale vale wow crece la Yuwoking hay que volver a hablar con ella ¿qué le digo ahora? sigue hablando a ver si te da alguna opción ¿le digo que no? ¿que no? ¿o qué? eres de lo más raro soy la guardiana de quienes viven de la muerte me llevan bruja asquerosa y podrida decimos que no se abrace pues me habrá dado ¿eh? supongo que será así ay cabrón que me la has liado no, no no oh mi dios y ahora ¿quién me habrá hecho? ¿y ahora qué? ah pues me da otra vez recibir abrazo ¿pero qué hace el abrazo? ¿qué me hace? nada si la matamos no, no la mates no la mates ¿no? vale tienes que dejar que te abrace ¿otra vez? otra vez sí venga vamos a recibir otro abrazo ¿y ahora qué? otra ¿ah le voy dando abrazos? sí es muy cariñoso ¿no? ¿le doy otro? ¿y te sales? ¿y si te sales del juego? vale sí a lo mejor es eso ¿eh? rollo tío ahora sí bendición del baldaquino y eso te quita vida pero luego vale acerca de los estigmas tienes que hablar hasta que te dé más opciones ¿alguna vez has visto un estigma? cuando el primer semidios murió su carne quedó lacerada con la forma de la media rueda del cien pies la mesa redonda logró recuperar el estigma de Godwin pero en algún lugar hay otro estigma también el que tenemos ¿no? sí debo encontrarlo vale antes de que llegue la hora de recibir a nuestro señor otra vez me estigma laceró su carne vale ¿verdad? 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 eres mi nuestro verdadero campeón y aunque ya no pueda serte útil podría volver a abrazarte aunque sea por un momento le digo ahora sal y tienes que recargar el área varias veces ¿recargar el qué? el juego o sea descansar en la gracia y volver a hablar ah vale hasta que se vaya hablar en secreto no cago hasta que te diga Dios una cosa por mí landes te basta o mi runa y alzate con el trono así eso es también para un final detén la persecución de quienes viven en la muerte muy grande nuestro señor de círculo ¿volve a hablar? vale ahora tienes que salir ahora ya sí o sea tienes que ir a la gracia pero no me ha quitado vida ¿no? ni nada sí pero luego eso se arregla ¿quieres volver ahora? a ver si ahora ya sí que puedes entrar no no esperamos a que lo hacemos bien ve la gracia supongo que con descansar vale dale me cago me cago me cago joder hablar en sí estoy satisfecha he elegido por vuelta propia y hacer con Godwin no con los restos de otro elegido para mí y pronto recibirá un vástago que le da tu calidez también qué mejor bendición puede haber que haber nacido con suerte de los finados vale ya está ¿salgo? ahora tienes que descansar joder cuánto rollo patatero ¿no? claro si no haces todos esos pasos estás jodido no sale ¿no? no habíamos perdido un boss descanso vale y ahora debería estar vale sí ¿qué pasa? bien ¿qué te puede llamar? ¿qué? ¿te llamo ya o espero? sí, sí ya vale ¿sí? ¿vamos? sí no lo mate ah vale ¿le ibas a dar? no, no tocar a Fia sí quieres entrar ¿eh? sí ah vale creo que le tengo que dar yo también ah vale te he puesto mal sí le teníamos que dar a los dos ahora vamos a viajar bien joder oh penúltimo dragón me cago en la ya no teníamos más ¿no? no pero este es distinto no es como lo que siempre este es un burguete supongo ¿no puedo llamar a torrenteta? no hola le quitamos mucho le quitamos mucho hay bueno vale joder que maravilla de vos tío mola mucho mola mucho otra vez eso va por mí creo pues que va por mí ah no, no por ti sí porque me has reventado otra vez hola he dado mi burbujita va a ir salta ah es saltar claro sí es saltar claro cabronazo pero me lo he dicho al principio no lo había pensado no lo he dicho al principio está espiado realmente bien lo escribe Lo he esquivado sin mirar Increíble Toma ya Se fue Recuerdo el dragón Se puede hacer un arma con esto, creo ¿Sí? Ay, tiene logro, es el que me faltaba Pues mira, ¿qué te parece? ¿Eres un logro más? Sí ¿Ahora cuáles te faltan a ti? Los de los finales, ¿no? Sí, y las armas lejeras Vale, vamos a descansar un momento Muy bien, Viero, ahora sí, ¿no? Sí ¿No queda ninguno? Eh, no Guau Guau, 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 guau A ver, ah, sí, ven aquí Aún está, ah, mira Pero él ya está ahí, ¿eh? Ah, qué pasa Ay, ha dejado algo Un poco un pillo, ¿eh? Sí Esto es para uno de los finales Runa reparadora Del príncipe de la muerte Mira, ahora ya podemos hacer muchos finales, ¿eh? Podemos hacer este El de running El normal Y ya está Tenemos que debatir, ¿eh? Sobre cuál queremos hacer, ¿verdad? Sí No diremos nada Será una sorpresa Ahí también podemos hacer el de la llama frenética Este Que era el que ya podríamos haber hecho en su momento, ¿no? Cuando llegamos ahí abajo Hay que pasarse al juego Pero activarlo sí que podríamos haberlo hecho Si hubiéramos abierto la puerta Pero solo hay tres que dan logro Porque este, el de Fia Y hay otro que es de un personaje que se llama Máscara Dorada Son variaciones del final normal Entonces Hay logro para el normal, el de Rani Y el de la llama frenética Ah Vale Pues nada Ahora sí, señoras y señores Vamos a Ya hemos acabado con toda la zona Profunda El mapa Estamos ya avanzando Ya solo podemos hacer lo que nos queda por delante Aquí Y también podríamos ir a A la zona esta que aún no está el mapa Pero si ya la haremos Pero ahí hay algún boss esperando Sí Vale, pero eso ya tocará Tocará en su momento, ¿no? Hacerlo eso Sí Pero nada, señores Ahora sí que ya podemos decir Que ya dejamos de mirar hacia atrás Porque ya solo nos queda Ir para adelante ¿No vieron? Sí Pero eso ya En el próximo episodio de Elden Ring Un placer como siempre Y nos vemos en el próximo Adiós, Vieron Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!